Estamos próximos a firmar un contrato de rescisión del actual contrato, tomaría posesión la provincia, estamos preparando los pliegos para un nuevo llamado a licitación y Vialidad Provincial está preparando los pliegos para que antes del fin de año podamos licitar la repavimentación de dos tramos, los tramos más complicados de aproximadamente 30 kilómetros cada uno. ¿Se pudieron conocer cifras de los números que en aquel momento se dieron a conocer unos 30 millones, si no me equivoco, no me falla la memoria, en torno de lo que reclama la empresa hacia el gobierno? No, efectivamente hay deudas pendientes, deudas cruzadas, pero que todavía están en vía administrativa y van a seguir ese proceso al margen de nuestra decisión y nuestro acuerdo de tomar la posesión de la autopista, o sea, no van a formar parte de la negociación esos reclamos que en algunos casos son reconocidos y están en instancia administrativa de pago. ¿Tienen alguna medición o del impacto que tiene para la provincia hacerse cargo de esta situación que debió haber sido controlada cuando estuvo en manos de privados, no? No, nosotros lo que es la gestión no va a tener ningún costo, si obviamente a partir de que la inversión esta que va a empezar a ser Vialidad Provincial, estimamos que los números que estamos manejando son entre 6 y 8 millones de pesos por kilómetro de repavimentación, vamos a ver cuál es la inversión necesaria para estos 60 kilómetros que mencionábamos. ¿Cuándo usted estima que la provincia tomaría el control de la autopista? Yo calculo que durante el presente mes de octubre, sí, dentro del acuerdo que tenemos, ellos van a seguir prestando lo que es el servicio de seguridad, la gestión de peaje, pero ya van a empezar a parte de lo que recaudan a depositarlo en lo que es la provincia.